Buenos días niños, bienvenidos a otra semana más de tareas y actividades en clases virtuales. Para esta semana vamos a trabajar con algo muy muy pero muy sencillo, que va a ser en dos investigaciones y el análisis de un video para responder una pregunta. Esta semana corresponde al 18 de mayo del 22, esto empezó el día lunes, y vamos a trabajarlo para el 22 de mayo, es decir, en esta semana tienen ustedes que realizar su investigación y escribirla en el cuaderno, para podérmela entregar el próximo miércoles. Bueno, si queremos ser exactos, el otro miércoles vendría a ser el día 27 de mayo, pero recuerden que lo pueden entregar antes, si es que ustedes terminan sus actividades antes. Lo primero que vamos a hacer es investigar y escribir en el cuaderno que necesita un robot para funcionar. Si ustedes recuerdan, estos robots, vamos a poner el del ejemplo de esta imagen, ¿Qué necesita este robot para poder funcionar? ¿Qué necesitará? Cables, baterías, energía, o sea, todas estas cosas es importante que le investiguen y ustedes me puedan decir en el cuaderno, ¿Qué es lo que necesita? ¿O cuáles son las cosas que necesita para su correcto funcionamiento? Eso vendría a ser nuestra primera actividad. Ustedes pueden ver aquí diversas imágenes, miren este camaleón electrónico, robótico prácticamente. ¿Qué necesita? Por ejemplo, aquí lo ven conectado a algo, ¿estará conectado a algo? ¿Abra alguna fuente de energía? Bueno, eso es lo que yo necesito que ustedes investiguen en la primera actividad. La segunda actividad es una actividad un poco más sencilla, porque vamos a investigar cuáles son las partes que conforman a un robot. ¿Cuáles serán esas partes? Bueno, yo aquí puse en Google cuáles son las partes y vean, hay muchísima información. Ustedes van a saber seleccionar la correcta porque es la que vamos a necesitar y vean nada más. Por ejemplo, esta imagen a mí me gusta porque nos dice que para que, bueno, digamos, las partes de un robot es la fuente de energía. Puede ser que esto se relacione con la primera pregunta que van a investigar. La electrónica, habría que ver qué es la electrónica, qué lo compone la electrónica, los mecanismos, su estructura y la programación. Esto de la programación ya lo habíamos visto nosotros en una clase presencial. Si ustedes recuerdan, cuando vimos qué era la programación, esa era la segunda parte de nuestra investigación. Y la tercera parte de nuestra investigación va a ser analizar el siguiente video. Al momento en que yo le doy clic, este video me va a llevar a esta... Es un algoritmo. Bueno, esa URL me va a llevar a este video. Si queremos que un computador entienda cómo queremos hacer algo, necesitamos entregarle un algoritmo. Toma el cepillo. Algoritmo suena como una palabra grande, ¿no? En realidad, un algoritmo es algo muy sencillo, pero importante. Eso es lo que vamos a investigar. Un algoritmo es una lista de pasos que le brindas a computadores para resolver un problema o ejecutar alguna tarea. Imagina que necesitas mostrarle a alguien cómo cepillas tus dientes para que ellos puedan aprender a hacerlo por su cuenta. Bueno, perfecto. Ya que analizamos la URL, vamos a responder en nuestro cuaderno qué entendemos por la palabra algoritmo. Eso va a ser nuestra tercera actividad a realizar. Si vemos el video, respondemos la pregunta. Y así de sencillo tenemos ya realizadas nuestras actividades de esta semana. Bueno, niños, espero estén teniendo un agradable día y una excelente semana. Y nos vemos en la próxima. Ya saben que me pueden escribir por vía WhatsApp en caso de que haya dudas y un correo a esta dirección. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.